A pesar de las denuncias presentadas por parte de padres de familia donde señalan que el kinder particular San Miguel, ubicado en la región 93, opera con una clave perteneciente a una primaria pública de Valle Verde, este establecimiento continúa laborando tranquilamente a pesar de las claras irregularidades. Lo que pasa es que ya fui a la Profeco, fui al MP y en ambos lados me dicen que no me pueden, o sea que no ven fraude, que porque de una u otra forma me van a entregar los documentos, pero son documentos de una escuela de gobierno, yo pagué por una particular y me dicen que no ven fraude, entonces vine aquí a la CEIC y me dicen que si me los van a dar, o sea a mi lo que me interesa es los documentos del niño pero también el dinero que yo invertí en la escuela. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto, ya que durante un recorrido realizado por este medio informativo, nos percatamos que el negocio continúa funcionando e incluso todavía hay niños que asisten a estas instalaciones. Y a pesar de los casos tan sonados a nivel nacional respecto a anomalías en kinders irregulares, las autoridades continúan esperando para emprender acciones concretas e impedir que más padres de familia sean defraudados por este pseudo kinder. Más que nada por el niño, ahí nos dimos cuenta de que la escuela ni siquiera es regular, entonces a mi me están dando un documento que me lo está expidiendo la CEIC y no la escuela, entonces no le voy a regalar mi dinero a la escuela porque ni siquiera me lo cuidaron ni me lo atendieron como debió de ser, me engañaron, me dijeron que estaba regular y cuando no es cierto. Con imágenes de Germán Espiridión informó para Notivisión, Israel Chávez.